Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Canal Santiago Almaceda. Aquí estamos de nuevo en la playa de Poneloya, con este segundo día de trabajo, este segundo día de video, de grabación. En esta tarde estaremos observando de igual manera la asistencia de turistas nicaragüenses que están asistiendo en estos días hacia este sector de las playas de Poneloya. Veremos también la actividad de que la gente se está divirtiendo en esta playa con una actividad meramente en su mayoría sana. La verdad es que Dios ha bendecido tanto esta patria, esta nación nicaragüense, de que nos ha dado una hermosa playa como es la playa Poneloya, de la cual nosotros estamos llevándote este video para que tú lo disfrutes a través de nuestras redes sociales en YouTube.com, Facebook Live y Facebook. Muy pronto, verdad, estaremos transmitiendo también en vivo desde cualquier lugar de nuestra patria nicaragua. Dios te bendiga y recibe, verdad, la palabra de Dios. Nos dice, verdad, que Dios es salvación y Dios es amor. Y a la vez Dios nos ama, verdad, y quiere que nosotros seamos salvos, verdad, de toda la maldición del pecado que reina en nuestras tierras y en nuestros países. Sin embargo, pues que Dios te bendiga, Dios te guarde y te lleve con bien a cada uno de los que van a sus hogares de regreso después de estas vacaciones. Gracias. 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 Gracias.